Querida Oz, Rambiutita Oz, nos trae por acá el clan, más concretamente la tienda del clan. Vamos a ir a la tienda y es el momento de adquirir las Warfish Blue Mantis, esta misma arma que vemos acá. Me gusta, me gusta porque es del clan, todo lo que sea de la tienda del clan nos gusta y vamos a ello. Y ahí recibimos lo que adquirimos. Ya adquirido, bien, perfecto. Esto Hell Flip no me interesa, ya está, ya tengo todo lo que quería de la tienda del clan. Así que bueno, Rambiutita Oz, Señora S, esto se ha acabado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.